Proyecto Mantra Podcast. Lecturas para el bienestar, el autoconocimiento y la evolución personal. Capítulo 10. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semi-verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El cuarto gran principio hermético, el principio de la polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Las antiguas paradojas, que siempre han confundido la mente de los hombres, quedan explicadas si se comprende este principio. El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximas o aforismos como los siguientes. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas aparentemente opuestas diametralmente, que es solo cuestión de grado. Y afirma que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera pues que la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica, siendo la diferencia simple cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De dos grados, el superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de grado. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comienza el frío absolutamente. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar, no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marchemos suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma. Partiendo del sí en adelante, llegaremos a encontrar otro sí y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los extremos también cuestión de grados. En la escala del color sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas. Igualmente lo es el ruido y la quietud, lo duro y lo blando, lo afilado y lo romo. Positivo y negativo son los dos polos de una misma cosa, con innumerables gradaciones entre ambos. Bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o bien al uno y mal al otro, de acuerdo con el sentido que queramos darle. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero esa cosa menos buena a su vez es mejor comparada con la que tenga el más o el menos regido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio, si ascendemos por ella, o menos amor, si por ella descendemos, y esto es cierto sin importar nada el punto, alto y bajo, que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio, donde el agrado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste, o rojo o violeta, pero puede tornarse en odio, e igualmente el odio puede tornarse en amor, cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro. E igualmente, el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Los discípulos familiarizados con los procedimientos, mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza o filosidad, pesadez o elevación, pero puede ser fácilmente transmutado en frío con solo amortiguar la vibración. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transmutarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, el valor respecto del miedo, la actividad respecto de la inercia. Y también se notará, aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a éste. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos, de los propios estados mentales, mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental, en sus múltiples fases, demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto ha sido escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala en vez de polarizarse hacia el negativo y sus temores, melancolía, etc. se transforman en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión de grado que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás, y se verá que esos estados son puramente cuestión de grados y al comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos en vez de ser su esclavo y servidor. Este conocimiento le permitirá además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Es muy conveniente familiarizarse con este principio porque su comprensión correcta arrojará muchísima luz sobre problemas difíciles y oscuros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!